¿Sabías que una simple taza de agua tibia con cúrcuma cada mañana puede transformar tu salud de formas sorprendentes? Si estás buscando un hábito natural, sencillo y poderoso para mejorar tu bienestar, no busques más. Hoy te voy a contar qué le sucede a tu cuerpo cuando empiezas el día bebiendo agua de cúrcuma. No querrás perderte estos beneficios, así que quédate hasta el final para descubrir por qué esta bebida está ganando tanta popularidad entre expertos en salud y nutrición. Primero que nada, hablemos de qué sucede en tu cuerpo cuando introduces la cúrcuma como parte de tu rutina diaria. La cúrcuma es una planta herbácea originaria del sur de Asia que ha sido utilizada durante siglos tanto en la gastronomía como en la medicina tradicional, pero su popularidad ha resurgido con fuerza en los últimos años, y no es para menos. La cúrcuma es rica en compuestos bioactivos, de los cuales el más conocido y estudiado es la curcumina. Este compuesto tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras, entre muchas otras. Ahora vamos a explorar a detalle qué es lo que pasa en tu cuerpo con este poderoso ingrediente. 1. Refuerza el sistema inmunológico. Cuando empiezas a beber agua de cúrcuma diariamente, uno de los primeros cambios que notarás es una mejora en tu sistema inmunológico. Pero, ¿cómo sucede esto? La curcumina, presente en la cúrcuma, es un potente inmunomodulador, lo que significa que ayuda a regular y fortalecer la respuesta inmune de tu cuerpo. Esto se debe a que la cúrcuma estimula la producción de ciertas proteínas que actúan como defensas naturales del organismo, mejorando la capacidad de respuesta frente a patógenos externos como virus y bacterias. Además, gracias a sus propiedades antivirales, antibacterianas y antimicóticas, la cúrcuma puede combatir infecciones comunes como resfriados, gripes y otras afecciones respiratorias. Al beberla regularmente, notarás que los episodios de resfríos o malestar se reducen significativamente, ya que tu cuerpo estará mejor preparado para enfrentar cualquier ataque externo. Y no solo eso, la cúrcuma también ayuda a reducir la inflamación sistémica, que es una respuesta inmune descontrolada y que, a largo plazo, puede causar daño a los tejidos y órganos. Por eso, mantener la inflamación a raya con un simple vaso de agua tibia de cúrcuma cada mañana es una forma efectiva de fortalecer tu salud general. 2. Reduce la inflamación y el dolor articular Si alguna vez has experimentado dolor articular o rigidez en las articulaciones, sabes lo debilitante que puede ser. Afortunadamente, la cúrcuma ofrece una alternativa natural para el alivio de estos síntomas. Estudios han demostrado que la curcumina tiene un efecto antiinflamatorio tan potente que se ha comparado con medicamentos convencionales como el ibuprofeno, pero sin los efectos secundarios que estos pueden tener. La curcumina actúa bloqueando ciertas moléculas que causan la inflamación, como las citoquinas y las quimiocinas. Al reducir la inflamación, no solo se alivia el dolor, sino que también se previene el deterioro del cartílago y de las estructuras articulares. Esta es una excelente noticia para personas que sufren de artritis reumatoide u osteoartritis, ya que consumir cúrcuma regularmente puede ayudar a mejorar la movilidad y disminuir la rigidez articular. Así que, si te cuesta levantarte de la cama por la mañana debido al dolor en las rodillas o la espalda, intenta incorporar esta bebida en tu rutina. Podrías notar una diferencia significativa en poco tiempo. 3. Mejora la salud cardiovascular. Hablemos del corazón, uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Mantener la salud cardiovascular es crucial para una vida larga y saludable. La cúrcuma tiene un papel fundamental en este aspecto, ya que ayuda a regular el colesterol en la sangre. Sabemos que el colesterol alto es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardíacas, como la arteriosclerosis, infartos y accidentes cerebrovasculares. Cuando bebes agua de cúrcuma, la curcumina actúa reduciendo los niveles de colesterol LDL, conocido como el colesterol malo, al mismo tiempo que eleva los niveles de colesterol HDL, el colesterol bueno. Además, la cúrcuma tiene propiedades anticoagulantes naturales, lo que ayuda a prevenir la formación de coágulos de sangre que pueden bloquear las arterias y causar problemas graves como un infarto o un derrame cerebral. Así que al tomar cúrcuma, no solo estás ayudando a tu sistema inmunológico y a tus articulaciones, sino que también le estás brindando a tu corazón un escudo protector natural que lo mantendrá fuerte y funcionando correctamente. 4. Regula el nivel de azúcar en la sangre. Otro gran beneficio del consumo diario de cúrcuma es su capacidad para regular los niveles de azúcar en la sangre. La cúrcuma mejora la sensibilidad de las células a la insulina, la hormona que se encarga de regular la cantidad de glucosa en nuestro torrente sanguíneo. Esto es especialmente importante para personas que padecen prediabetes o diabetes tipo 2, ya que ayuda a evitar la resistencia a la insulina, que es una de las causas principales de estas condiciones. Además, la cúrcuma ayuda a regular la producción de insulina por el páncreas, estabilizando así los niveles de glucosa y evitando picos o caídas bruscas en el azúcar en la sangre. Consumir agua de cúrcuma regularmente puede ayudarte a mantener un nivel de azúcar estable, evitando los síntomas molestos de la hiperglucemia, como el cansancio, la sed excesiva y la necesidad frecuente de orinar. Si tienes antecedentes de diabetes en tu familia o simplemente quieres mantener tus niveles de azúcar bajo control, la cúrcuma es una herramienta poderosa que puedes usar a tu favor. 5. Protege el hígado y ayuda a desintoxicar el cuerpo. El hígado es un órgano fundamental para la desintoxicación del cuerpo. Cada día se enfrenta a sustancias dañinas que entran en nuestro organismo a través de alimentos procesados, medicamentos, alcohol e incluso contaminantes del medio ambiente. 6. Beber agua de cúrcuma por la mañana estimula la producción de enzimas hepáticas desintoxicantes, lo que facilita la eliminación de toxinas y residuos del cuerpo. Esto no solo ayuda a mantener un hígado sano, sino que también mejora la digestión y la capacidad del cuerpo para metabolizar y absorber nutrientes de manera eficiente. Además, la cúrcuma tiene un efecto hepatoprotector, lo que significa que protege las células del hígado contra daños y promueve su regeneración. Si sientes que tu cuerpo está sobrecargado o si alguna vez has experimentado problemas digestivos después de una comida pesada, la cúrcuma puede ser un gran alivio para equilibrar tu sistema y mantener tu hígado en óptimas condiciones. 6. Apoya la pérdida de peso y mejora la digestión. Si estás buscando perder peso de manera saludable, la cúrcuma puede convertirse en un excelente aliado en tu dieta. La curcumina ayuda a acelerar el metabolismo al aumentar la termogénesis, que es la capacidad del cuerpo para quemar calorías y producir calor. Esto significa que consumir cúrcuma diariamente puede ayudarte a quemar más calorías durante el día, incluso en reposo. Además, la cúrcuma mejora la digestión al estimular la producción de bilis en la vesícula biliar, que es esencial para descomponer y digerir las grasas. Al facilitar la digestión de los alimentos, se reduce la sensación de hinchazón y malestar abdominal, lo que te permite procesar las comidas de manera más eficiente. Y no solo eso, al evitar la acumulación de grasa y promover su eliminación, la cúrcuma también puede ayudarte a perder esos kilos de más de manera saludable y natural. Mantener una mente activa y saludable es clave para una buena calidad de vida, especialmente a medida que envejecemos. La cúrcuma tiene la capacidad única de atravesar la barrera hematoencefálica, lo que significa que puede influir directamente en la salud del cerebro. Estudios han demostrado que la curcumina tiene efectos neuroprotectores, que ayudan a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. La curcumina también ayuda a aumentar los niveles de factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, una proteína que juega un papel esencial en la formación de nuevas conexiones neuronales y en la reparación de células cerebrales dañadas. Esto se traduce en una mejor memoria, mayor capacidad de aprendizaje y una mente más alerta. Además, al reducir la inflamación en el cerebro y mejorar el flujo de oxígeno, la cúrcuma ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y mantener el cerebro funcionando de manera óptima por más tiempo.